Desde el pasado fin de semana fue nombrada una nueva directora para la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio Municipal. Se trata de María Alejandra Orozco, quien por espacio de nueve meses se desempeñó como psicóloga de la Secretaría de Gobierno. Llegué a trabajar en un tema de convivencia ciudadana a través de unos talleres y de atención individual. Talleres con diferentes comunidades, con transportadores, con juntas de acción comunal, con estudiantes, con adultos mayores. Entonces he venido realizando ese trabajo hasta hace una semana y por eso ya mucha gente me conoce. Grandes expectativas son las que tiene María Alejandra al frente de este nuevo cargo, con el cual busca fortalecer los diferentes procesos que desde esta área se ejecutan en beneficio de la comunidad sonsoneña. Es un reto para mí, un nuevo reto para mí y un honor estar aquí en esta dirección tan importante para el municipio. Y nada, pues espero cumplir con las expectativas y con los proyectos y planes que se tienen desde la Dirección de Cultura. Quiero hacer una invitación muy importante para todas las personas de Sonson, pues a que participen de todos los planes, programas, proyectos que se desarrollan a través de la Dirección de Cultura, teniendo en cuenta pues que tenemos escuela de música, que tenemos danzas, que tenemos teatro, creo que tenemos diferentes actividades que se desarrollan a lo largo del año y en la cual se pueden vincular personas de todas las edades. Entonces la invitación ahora es para que las personas aprovechen esos espacios que se brindan en el municipio y pues nada, que los disfruten. Se recuerda a la comunidad que la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio se encuentra ubicada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Gracias por ver el video.